AudioJungle 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 Eliseo, quédate aquí Que me voy para vete El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer El Señor me mandó a llamar Que no tengo que obedecer Cuando te quiera que vayas, yo también te seguiré. Vive Jehová, vive tu alma, nunca me dejaré. Cuando te quiera que vayas, yo también te seguiré. Eliseo, quédate aquí. El Señor me mando a llamar. 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 Yo me voy a llamar, aquí están los tres, aquí están los tres, aquí están los tres, el padre y el hijo, 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 el padre y Aquí están los tres. El padre y el hijo. 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 Un brinquito, un brinquito para ayudar. Un brinquito, un brinquito. Un brinquito, va. Para ayudar. En la puerta, en la puerta, viene la vuelta. Cuenta estera, cuenta estera. assa así así con la mano arriba Con la mano arriba A la mano arriba En la mano arriba El Padre y el Hijo 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 ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! Yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, el Espíritu de Dios se movía con poder, se movía con poder. Se movía con poder, se movía con poder, 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 con poder. ¡Levanta tu mano y dale un grito de humildo a su nombre, a su nombre! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Así se va a llevar! ¡Es que el amor del frío no se lo usan! ¡Esto es mentira del diablo! ¡Dale un grito de humildo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!